Pueblo pa' la asamblea, con las bases, me la juego, esa es la idea, la asamblea pa'l pueblo, pueblo pa' la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, pueblo, pueblo pa' la asamblea, con las bases, me la juego, esa es la idea, la asamblea pa'l pueblo, pueblo pa' la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Aquí estamos en el segundo segmento de tu programa Pueblo Legislador. Todos los martes y todos los jueves desde hoy del canal de la comunicación popular. Hoy me acompaña Yelixa Santaella, Blanquita no está, pero además se ha incorporado al programa Edwin Rojas, nuestro viceministro del Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia. Bienvenido Edwin. Gracias Alíctor Uribe. Y está con nosotros, yo no le he dicho, pero bueno, Sandra Velázquez, que Sandra está allí en el lenguaje de señas, que es bien importante para que todo el mundo pueda disfrutar de este programa. Además estamos conectados con AN Radio 102.3 FM, que es la emisora de radio de la Asamblea Nacional. Desde aquí el saludo a esos compatriotas y nuestro agradecimiento por estar en sintonía con nosotros. En este segundo segmento quiero recordarle a los usuarios escribir la palabra Pueblo en un espacio al 221 con su mensaje. O a través de nuestro correo, pueblolegislador, arroba vive.gov.be. Vamos al segundo segmento, este segundo segmento siempre vamos a comentar las líneas estratégicas. Yo quiero recordarle a los compatriotas que el debate de las cinco líneas sigue vigente. Y voy a recordar simplemente las cinco líneas, porque esos debates no los dimos para perder el tiempo, los dimos para mantener y fortalecer la conciencia. Esas cinco líneas, bueno, vamos a antes de la colectilla que ustedes siempre tienen allí. Edwin, ¿cómo tuvo la discusión de las cinco líneas? Porque esta vez no solamente se discutió en el seno del partido y de las organizaciones sociales y de los frentes sociales. La fuimos a discutir a todas las instituciones públicas con los trabajadores. ¿Cómo estuvo en el ministerio? Sí, fíjate, en el ministerio de Interior y Justicia se efectuó a través de todos los entes adscritos. Allí poco a poco se ha ido incorporando la masa trabajadora en función de lo que es el partido. Y de que ya no es simplemente un funcionario público, sino que además debe ser partícipe. El ministerio tiene instituciones en todo el país, como es el SAIME. Allí Dante Rivas y todo el equipo del SAIME en todas las oficinas regionales se hizo la discusión y se llevó a las comunidades a través también de instituciones como Prevención del Delito, que tiene coordinaciones regionales. Y lo último que incorporamos fue el sistema penitenciario. A través de algunos centros penitenciarios se llevó a cabo la discusión de las líneas. Y la gente de la ONU, que es muy importante, porque la ONU está muy metida en los garros. La ONU tiene un programa que se llama Los Asesores Comunitarios, que es la formación de líderes comunitarios en materia de droga, pero que es en materia integral. Y ya la última incorporación fue la parte política, la parte ideológica. Y también que los funcionarios en el tema de seguridad van comprendiendo que el tema de la seguridad no es estrictamente técnico, sino que eso tiene un componente integral y un componente de raíz que el presidente ha focalizado. Yelixa, tú sabes que siempre uno habla aquí de la referencia que uno tiene en Caracas, pero Yelixa es la vicepresidenta del partido para la región suroriental, es decir, Delta Macuro, Bolívar y Amazonas. Danos un panel violento de cómo estuvo la discusión de las cinco líneas en el sur de Venezuela. No, no, excelente. De verdad, Aristóbulo, esto ha sido una idea genial del partido, porque ha activado el partido... Esa es la pregunta para ver cómo tuvo eso. San Carlos de Río Negro, al sur de la Amazonas, ¿se discutió o no se discutió? A dos horas en avión, déjame decirle a la gente dónde quede y el tiempo, ¿no? Se discutió las líneas, de verdad, en San Carlos de Río Negro y en todos los municipios del estado de Amazonas, de Delta Macuro, allá en Antonio Díaz, en San José de Macuro, zonas muy dispersas, pero allí estuvo la presencia del partido y la discusión de las cinco líneas. ¿Cuál es el punto más lejos del Delta que se discutió las cinco líneas? Bueno, allí en el Alto Cuyubini, que queda lógicamente en el municipio de Antonio Díaz, queda como a 10 horas de la capital en lancha, ¿no? A 10 horas de Tucupita por el caño. Por el caño. Y allí estuvo la presencia de la discusión de las cinco líneas. Yo creo que es bien importante, el partido está desplegado. Mira, en el caso de Bolívar, de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, ¿cómo estuvo la discusión? No, buenísima, de verdad que allí estuvo la participación, sobre todo, de esa masa trabajadora que tú viste allá. ¿Hubo algún aporte, alguna recomendación que valga la pena comentarla para incorporarla a las cinco líneas? No, sí, allí están ya las conclusiones definitivas que se sustrajeron de toda esa discusión, donde la gente pide, pues, que una de las recomendaciones es la estructura que, lógicamente, en los próximos días será anunciada para que el partido esté completamente ya estructurado y organizado y desde sus bases, que son las bases de patrullas, podamos seguir incentivando la discusión y la participación de la gente. Mira, y el proceso de cooptación para los equipos políticos municipales y parroquiales, ¿cómo va eso? Y él dice Morívar, Amazonas y Delta. Bueno, estamos allí ya en asamblea, pues, primero explicando el método, porque había cierta confusión en nuestra gente, pero ya la gente sabe que estamos enmarcados en toda la normativa del partido y estamos consultándole sobre los nombres que allí están saliendo, inclusive de propuestas de la base, para ser una vez, pues, ensamblado todo este equipo con la participación de las bases y nosotros, algo bien importante, el debate. El debate nunca muere, debe estar presente y estará presente en cada una de estas discusiones. Bueno, hacemos un llamado a todos los compatriotas a no meterse freno, vamos a seguirlo. Debe ser permanente esta jornada de reflexión y recordarles las cinco líneas estratégicas. Están en el contexto, primero, de la Constitución Bolivariana del 99. Nuestra Constitución es una gran referencia. No hay que olvidar, la Constitución no es el país que tenemos, es el país que estamos obligados a construir. Pero la Constitución, si nosotros no tenemos un proyecto político más allá de la Constitución, que es el proyecto de sociedad, estaría incompleta. Desde el gobierno, nosotros hemos ido construyendo, con Chávez a la cabeza, liderizando este proceso, un proyecto político, que es el proyecto nacional Simón Bolívar. La Constitución y el proyecto nacional Simón Bolívar con sus siete líneas estratégicas. A eso hay que agregarle que la fuerza del pueblo debe estar organizada, con conciencia, guiado por unos principios, con unos instrumentos que le permitan regular sus relaciones, normar sus relaciones, que son los estatutos y las bases programáticas. ¿Qué programa debemos tener en esta transición, en este momento? Y eso es el partido. El partido logró dotarnos de un gran instrumento, que es el libro rojo. Allí está la declaración de principio, allí están los estatutos del partido y están contenidos en las bases programáticas. El libro rojo, junto al proyecto nacional Simón Bolívar, la Constitución Nacional, le faltaba una pata a esa mesa. La cuarta pata es que a diez años de gobierno comienza un proceso crítico y autocrítico y surgen las cinco líneas estratégicas que el presidente nos lanzó para la reflexión, para provocar la discusión. Nos la lanzó el 21 de enero. Ya la vamos a terminar, ese proceso. Y hemos dejado el acto de cierre para después de Semana Santa, posiblemente jueves 28 o viernes 29. Allí vamos a estar en un acto nacional cerrando este debate de las cinco líneas. Recuerden las cinco líneas. La primera es cómo nosotros abandonar la cultura política capitalista para asumir la militancia socialista. Eso tiene que ver con la reflexión individual. La segunda, con la reflexión colectiva, el partido. El partido se nos ha ido convirtiendo en una especie de maquinaria, exclusivamente una maquinaria electoral. Debemos dejar de ser una maquinaria electoral para convertirnos, ¿verdad? En una especie de partido-movimiento que acompañe al pueblo en su lucha. El tercer elemento es cómo hacer del partido un gran instrumento de propaganda, de información, de comunicación, de agitación. Porque uno de los poderes fácticos más importantes que tiene la oligarquía es el poder mediático. Entonces el pueblo tiene que dotarse. Por eso me gustó mucho el acto del martes de celebración de los medios alternativos. El cuarto elemento es el que tiene que ver con el poder popular. Y lo demostramos ayer, ese poder popular, ese nivel de organización del pueblo. El partido debe ser una especie de plataforma. De fortalecimiento, de impulso, de acompañamiento, de organización del poder popular. Por último, la reunificación. Todos los factores de la revolución, todos los factores del pueblo debemos estar unidos, organizados. Y eso es la conformación del gran polo patriótico. Ahí están las cinco líneas. Y la sexta sería lanzarnos a la calle, no engatillarnos, estar en la calle. Por eso es muy importante. Y todos los días que hagamos este programa, todos los martes y todos los jueves, una sección será las cinco líneas. Porque va a ser como una gota de agua sobre una panela de hielo. Hasta que no hagamos un tremendo hueco en la panela. Mira, yo voy a romper este esquema porque aquí en el guión tengo otra cosa. Pero yo no quiero que pasa por alto el contacto con Consuelo, Consuelo Cerrada. Esa es una de las mujeres que en Venezuela sabe más del tema penitenciario. Y ha ayudado, es asesora de este estado en el proyecto de ley. Como ese es el tema que vamos a discutir hoy, perdón, el código penitenciario. Y Consuelo tiene que agarrar carretera de San Fernando para adentro. Me dijo que hasta las siete tenía chance. Yo le voy a pedir disculpas. Pero vamos a escuchar a Consuelo, que nos dé su mensaje. Consuelo, buenos días. Desde San Fernando de Apurio, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y yo quiero que tú nos des un mensaje sobre el código penitenciario. ¿Cuál es la importancia que tiene el código penitenciario? ¿De verdad el código penitenciario puede ayudarlo a nosotros en el problema de la seguridad? Por supuesto, buenos días, profesor. Gracias. Bien, yo le voy a dar las cuatro pastillas fundamentales del código orgánico penitenciario. O sea, los ejes fundamentales sobre los cuales el código orgánico penitenciario se sustenta. Y por supuesto que nos va a ayudar enormemente en este proceso de transformación de nuestro sistema penitenciario para caminar justamente hacia la dignificación del servicio penitenciario venezolano. Estos cuatro ejes fundamentales, para resumirle el código en estos cuatro aspectos, el primero de ellos es las garantías fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos del ser humano, como eje transversal de todo el código, profesor. La letra desde el artículo número uno hasta el último artículo, hasta el 378, que tiene el código orgánico penitenciario, pues transversaliza todo lo que es el respeto a los derechos humanos de la población privada y libertad. El segundo aspecto fundamental del código, profesor, es un novísimo e innovador proceso de clasificación de la población privada y libertad, que ya lo tenemos contemplado en el artículo 500 y 500A de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en octubre del año 2009 y que a través del Código Orgánico Penitenciario ya lo colocamos con los lineamientos fundamentales y básicos. Pero este proceso de clasificación no es que lo estamos inventando ahora, profesor. Es un proceso que desde el gobierno bolivariano, desde el accionario del Ministerio de Interior y Justicia, ya venimos definiendo las líneas gruesas de este proceso de clasificación y por supuesto que el código va a ser el elemento garantista fundamental de la aplicación de este código. El tercer elemento fundamental del código, pues es la estandarización de todos los protocolos de seguridad, a fin de evitar, pues, que los funcionarios administrativos encargados de esta tarea tan importante, lo que es la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, pues cometan arbitrariedades o algún tipo de irregularidad al tener un vacío en una norma tan importante como esta. Y el último aspecto fundamental del código, y no por ser el último va a ser el menos importante, es definir todo lo que tiene que ver con el proceso de la pena, del cumplimiento de la pena y la garantía de darle a la población privada de libertad lo que es la ejecución de la pena de forma garantista. Es decir que nosotros tenemos, estamos desarrollando una norma jurídica altamente garantista, altamente respetuosa de toda nuestra población privada de libertad y, por supuesto, de los derechos fundamentales de la población privada de libertad. Inédita en nuestra historia, como todo lo que estamos escribiendo con letra nueva en estos 12 años de trabajo fuerte y de consolidación de una patria, de una nación, yo me siento pues feliz y orgullosa, profesor, porque el servicio penitenciario en Venezuela estuvo siempre en una vitrina, bien guardado, inclusive le taparon el vidrio al servicio penitenciario para que no se viera y estuvo encajonado. Y es a través de este despertar de 1999 con nuestra Constitución, en el artículo 12, que es un artículo, un logro revolucionario, que el servicio penitenciario sale del foso donde lo habían lanzado para salir a la palestra pública y despertar el interés de toda nuestra nación para poder seguir trabajando y consolidando, como ya lo dije, profesor, la transformación real, sincera de nuestro servicio penitenciario y la dignificación de todos nuestros hombres y de todas nuestras mujeres privadas de libertad. Y vaya desde aquí, desde San Fernando de Apure, el día de hoy, un saludo afectuoso y caleroso a todos mis privados de libertad a nivel nacional, porque son esos hombres y esas mujeres que se encuentran allí tras las rejas la razón de ser y nuestra existencia propia para seguir luchando y transformando el servicio penitenciario, profesor. Consuelo, ¿la aprobación del Código Orgánico Penitenciario era uno de los componentes de todo el sistema integral de seguridad? Por supuesto, de todo el sistema de seguridad que es entre trabajo, profesor, que se viene haciendo no solamente de poner pañitos y agua tibia, sino que esto es todo un sistema de transformación del eje de seguridad en el país. Nosotros tenemos la consolidación también en estos momentos en paralelo. Los ejes de seguridad se están desarrollando en paralelo, porque tenemos en este momento la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que también viene a transversalizar todos los procesos de seguridad en el país. Nosotros ya estamos trabajando justamente en este momento con la elaboración del pénsum académico de lo que va a ser la formación del funcionario penitenciario, del funcionario encargado de la seguridad penitenciaria. Es decir, que cada una de las transformaciones y los logros obtenidos en las áreas específicas de la seguridad constituyen este gran bloque de transformación, caminando a tener una seguridad de la más alta eficacia y eficiencia dentro de nuestro territorio. Pero justamente con este desarrollo teórico, con este trabajo técnico y científico elaborado por profesionales en cada una de las áreas, pero con un alto compromiso y una alta responsabilidad social, profesor. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias. Yo quería que tú nos dejaras ese par de banderillas, porque el debate de hoy lo vamos a dedicar al tema del Código Orgánico Penitenciario. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Consuelo se encuentra en Apure, en este momento está en San Fernando, y quisimos aprovecharla porque es una de las personas que en Venezuela domina con mayor profundidad y con mayor firmeza el tema penitenciario. Yo quiero otra banderilla, ver si es posible nos comunican con la radio comunitaria, porque estamos obligados a comunicarnos todos los días del programa con una emisora alternativa, con un medio alternativo. Hoy nosotros queríamos comunicarnos con Lilian, Lilian Cabrera en Guarena, es directora de la Fundación Comunitaria de la Mujer Bolivariana, en Radio La Nuestra, 102.9 en Guarena, allá en Trapichito. Lilian es una luchadora en la organización de las mujeres y está al frente de la radio. Quisiera que me comunicaran con Lilian para cerrar este segmento con la emisora comunitaria y escuchar el comentario de ella, tanto de la agenda como de el planteamiento que nos ha dejado consuelo y que vamos a debatir. No se ha podido comunicar, ¿no? Me gustaría tu comentario rapidito porque ese es el tema, el debate, no lo vayas a agotar, Lilian. No, no, sí, lógicamente, mira, hay un ámbito bien importante del Código Orgánico Penitenciario, que es que todas las instituciones que tienen que ver con el tema se norman a través de este Código y allí están pues todas las instituciones del Ejecutivo Rectora del Servicio Penitenciario, están las personas privadas en libertad, están los tribunales de primera instancia en sus funciones de control y juicio, los tribunales de primera, el Ministerio Público, la Defensa Pública. Vamos a dedicar el tercer segmento, por eso invitamos al Viceministro Edwin Rojas, que es el Viceministro que tiene la responsabilidad del tema y el Ixay yo quiero decirle que es la Presidenta de la Comisión que toca el tema penitenciario. Tu Comisión tiene además culto, ¿no? También tiene culto, no nada más este tema sino también la organización. Edwin, ¿qué te parecen las cuatro líneas que nos dejó Consuelo? Bueno, Consuelo ahí casi que dio disparos precisos, ¿no? Y es una muchacha que en verdad está focalizada en un trabajo, como ella lo decía, tanto técnico como con responsabilidad y conciencia política. Y precisamente este tema del Código Orgánico Penitenciario, más allá de una norma, Aristóbulo y compatriota de Ayel Ixa, más allá de una norma jurídica, es un cambio de filosofía en lo que es el tema penitenciario, es un cambio de filosofía del tratamiento, de la ideología y de la visión en que un gobierno socialista o que va en proyección al socialismo debe tener del ámbito penitenciario. Bueno, ya vieron, Consuelo nos dejó un par de banderillas, Yel Ixa que hizo la presentación del Código en la Asamblea en la primera discusión y defendió para que aprobásemos allí en la asamblea en primera discusión en el Código. Tarex hizo la presentación como ministro del Interior y está representado aquí por el viceministro. De manera que ese va a ser tema que vamos a debatir en el tercer segmento y esperamos que los usuarios participen. Yo quiero escuchar la opinión de Lilian Cabrera. No sé si la tienen a Lilian ya en el aire. Vamos a hacer contacto con Lilian Cabrera, directora de la Fundación Comunitaria Mujer Bolivariana, desde Radio La Nuestra, 102.9 FM, en Guarena, en Trapichito. Lilian, un abrazo bolivariano, mi amor. Un saludo socialista, feminista y combativo para todos los camaradas, el colectivo de VIVE, el colectivo del pueblo legislador, a la camarada Yel Ixa, al viceministro Edwin Rojas y por supuesto a ti mi querido profesor Aristóbulo, el negrito consentido de Guarena, Guatiri. Mira Lilian, yo quería que tú nos comentaras, yo comentaras Lilian, la agenda, rapidito, que te apareció 11, 12 y 13, lo de los medios comunitarios el martes, el debate en la asamblea, el día lunes y el día miércoles, el día de ayer esa marcha, ese encuentro cívico-militar que yo todavía, a mí se me paran los pelos cuando veo lo de ayer. ¿Qué es tu comentario Lilian? Mira, Aristóbulo, nosotros tenemos que recordar siempre este mes de abril combativo, es un abril que tiene que servirnos siempre de reflexión y no dejarlo solamente a esperar que cumplamos un aniversario más de esa represión terrible, de ese pedacito del rostro del fascismo que vimos el 11, el 12 de abril. En relación a la línea estratégica de acción política, nosotros en la emisora comunitaria, camarada, nosotros hicimos dos programas especiales, pero tratando de que nuestras usuarias y usuarias relacionaran el monstruo de la Cuarta República del 11 y el 12 de abril con la reflexión que tenemos que hacer con las cinco líneas de acción estratégica. ¿Por qué? Porque no podemos, y bien lo comentamos, dicho, no es el documento tan importante que nos dio nuestro comandante EF y el Partido Socialista Unida de Venezuela, no era solamente para discutirlo y elegir a un equipo, ese documento es para discutirlo todos los días, cada día, en nuestra realidad social, en nuestra realidad política, en nuestra realidad militante. Y este 11, 12 de abril habría que relacionarlo siempre el por qué nosotros no podemos bajar la guardia, el por qué tenemos que seguir adelante, el por qué tenemos que seguir concientizando a nuestro pueblo, a nuestras mujeres revolucionarias. El día de ayer, de verdad, fue un día combativo, fue revivir ese momento, ese simulacro creo que se hizo con más fuerza porque estaba la milicia, los medios alternativos y comunitarios que, de hecho, pedimos, solicitamos que el 12 sea el día del renacimiento de los medios alternativos y comunitarios, siempre lo he dicho, como hormiga roja combativa en el silencio, pero haciendo el trabajo para combatir a la canalla mediática. El 12 tiene que ser el día de la comunicación popular, de la comisión alternativa, porque a mí, Lilian, claro, eso es parte del debate, a mí no me gusta mucho que nos quedemos solo con medios comunitarios, sino de verdad, verdad, es comunicación popular, es la comunicación del pueblo, yo no sé, esa es parte del concepto, ¿no? Alguna gente planteó, Lilian, la necesidad de fortalecer la ley y como tiene que ver con una ley de la comunicación popular, de la comunicación alternativa, de los medios alternativos, esa ley tiene que ser en el marco del pueblo legislador. ¿Están ustedes, tienen previsto ustedes, Lilian, escenario para desde abajo, así como hicieron los inquilinos, seguir impulsando ese instrumento jurídico que le dé fuerza a la comunicación alternativa? Por supuesto que sí, siempre hemos estado en esa onda de discusión de todos los medios alternativos del comunitario a nivel nacional, Aristóbulo, inclusive hicimos la callapa allá en Yaracuy y siempre nos estamos reuniendo cada colectivo, discutiendo, realizando documentos, proponiendo, legislando si se quiere, porque los medios alternativos del comunitario somos un colectivo nacional y tenemos comunicaciones internacionales. Bueno, le tuve el honor hace poco de ir al foro mundial en Dakar, en África, y allá pusimos en alto lo que es la comunicación alternativa y comunitaria. Fue una experiencia excelente y dejamos bien clarito allá de que aquí en la República Bolivariana de Venezuela existe un alto índice de libertad de expresión. Y bueno, eso fue un éxito. Dejar en claro de que el pueblo en la República Bolivariana de Venezuela contaba como una herramienta de comunicación popular y que desde allí tumbábamos la falsa imagen que se tenía de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Lilian, te agradezco muchísimo este contacto, mi amor. Tú sabes cómo es el tiempo. Un beso grandote y no bajes la guardia. Yo creo que el acto de las mujeres allá en Guarena, Guatire, fue de los más extraordinarios que tuvimos nosotros en el debate de las cinco líneas estratégicas. De manera que la felicito y sigamos adelante. Ha sido la compatriota Lilian Cabrera desde Guarena. Yo quiero cerrar este segmento con una sección, ¿dónde van los reales de la Revolución? Me le cambiaron el nombre, ahora le pusieron otro segmento. Pero en la Revolución nosotros queremos decir siempre, ¿dónde van los recursos? Y quisiera comentar dos puntos de cuenta, dos puntos de cuenta que son bien importantes. Un punto de cuenta que tiene que ver con el Estado Miranda. El Presidente aprobó más de 600 millones de bolívares fuertes para el desarrollo integral de Barlovento. Y están distribuidos así. Unos en el área productiva, otros en el área de saneamiento y otros van dirigidos al área de infraestructura. Yo estoy muy orgulloso porque además yo soy barlobenteño y nuestro Vicepresidente es barlobenteño, Alías Agua, y nuestra compatriota Vicepresidenta de los Llanos, Antonio Muñoz, es barlobenteño. Entonces, en Barlovento se acaba de aprobar, por ejemplo, el rescate de 3.766 hectáreas de tierra para el cultivo agrícola en Barlovento, para entregarle manos de campesinos. La construcción de una planta procesadora de yuca para cúpira. Eso tiene un costo de 41 millones 234 mil 333 bolívares. De manera cúpira con una planta procesadora de yuca. Allá en el municipio de Andrés Bello se aprobó una planta industrial para la elaboración del chocolate. Bueno, San José con una planta de chocolate que cuesta 54 millones 240 mil 176 bolívares. Acevedo. En el municipio de Acevedo fue dotado, se aprobaron 42 millones 73 mil bolívares, de bolívares fuertes para una planta procesadora de plátano. Bueno, aquí tiene, mira, planta procesadora de plátano, chocolate, la planta de yuca. Bueno, esto es en el área productiva, además del rescate de tierra para los campesinos. En el área de saneamiento, infraestructura, 27 kilómetros la vía que comunica Rio Chico con El Guapo, 61 millones bolívares. Rehabilitación y construcción de tres puentes afectados por las lluvias, eso cuesta más de 30 millones de bolívares. Rehabilitación de 30 kilómetros de vialidad interna de Rio Chico a San José de Barlovento, 30 millones 900 mil bolívares. 33 kilómetros de vía en Brión, semimunicipio, Brión. De Higuerote, vía que comunica Higuerote con Tacarigua, Higuerote con Sotillo, Higuerote con Chirimena, bueno, 45 millones de bolívares. Mi alcaldesa ya, Liliana González, fíjense ustedes, vamos a la Contraloría Social. Recuperación de la vialidad agrícola de la subregión de Barlovento, 40 millones. Solo en vialidad, se está aprobando 189 millones 261 mil bolívares. Y como si fuera poco ensaneamiento, obra de rehabilitación y saneamiento de los ríos, canales y quebradas, 37 millones del litoral barloventeño. Infraestructura hidráulica del sistema de agua potable, 13 millones de bolívares. Rehabilitación de la infraestructura de la recolección de agua servida, bueno, todo esto son 118 millones de bolívares. En infraestructura, además, está la recolección de agua servida, 68 millones de bolívares en toda la subregión, y urbanismo y construcción de 1.160 viviendas en los municipios de Acevedo, Brión, Burós, Andrés Bello, Pae y Pedro Hual. Es decir, toda la región, porque la subregión Barlovento está conformada por 6 municipios. Y este proyecto de vivienda, 1.160, el presidente aprobó 258 millones 404 mil 120 bolívares. Total de todo esto, 607 millones 802 mil. Esto es para la subregión de Barlovento. Y, bueno, esa es la revolución, los barloventeños. Allá arrasó Chávez, Barlovento no perdió su voto. Porque además ahora tenemos una autopista de Caracas hasta Higuerote. Es por la revolución, Diosdado Cabello lo inauguró. Y en el caso de Caracas, bueno, la gran inversión que el presidente aprobó, no la tengo aquí a la mano, pero fue el acueducto metropolitano. Más de mil y pico de millones de bolívares para el acueducto metropolitano, que va a dotar de agua a Caracas. Y tenemos aquí para Caracas la inversión que el presidente ha hecho para la rehabilitación integral del Parque Central. Ahí hay inversión para el estacionamiento del Parque Central. Para la seguridad, que ha sido una tragedia en el Parque Central, se aprobó todo un sistema de televisión cerrado interno para la seguridad. Está la rehabilitación integral de la sala plenaria, cambiándole alfombra, todo el sistema, sonido, las butacas, y se le va a entregar a los consejos comunales. De manera que esto forma parte de otra inversión que el presidente tiene para San Agustín. Todo esto a través del centro Simón Bolívar. Hay como siete obras en San Agustín que tocan instalaciones deportivas y proyectos de tipo social. Yo le digo a todos los compatriotas que esto hay que informarlo, no para tenerlo ahí, es que el partido tiene que asumir la Contraloría Social. Además de la Contraloría de la Sociedad, el partido tiene que discutir esto, difundirlo, que todo el mundo lo conozca, montar los instrumentos de organización para hacerle seguimiento a las obras, y ser nosotros los primeros críticos en la calidad de la obra, en la oportunidad de la obra, que no se estén parando. De manera que este programa lo vamos a agarrar para eso, y queremos que de allá para acá, lo que nosotros vamos anunciando, la gente nos diga, mira Aristóbulo, Blanca, esto no ha empezado, esto arrancó y se paró, aquí no nos han llamado. Es decir, ustedes tienen que estar pendientes, y no esperemos que nadie nos llame. Nosotros vamos de salido, de asomado, porque esos son los recursos del pueblo, a ser vigilantes. El presidente cumple, el presidente firma, el presidente se esfuerza por buscar los recursos, Chávez no puede estar en todas partes, pero Chávez debe estar en todas partes. Todos somos Chávez. Vamos a un corte y vamos a venir con el tercer segmento, donde vamos a debatir el Código Penitenciario. Todo el que tenga algo que decir con relación al Código Penitenciario, por favor participe. Quiero recordarle, Pueblo, Espacio, 221, o el correo electrónico, pueblolegislador, arroba vive.gov.v, decirle que allí está Sandra, con el lenguaje de señas, y está AN Radio 103.2 FM, que nos está acompañando a Vive TV. ¡Vamos!